Rocío Carrasco no parará hasta que no vea a Antonio David entre rejas. Él ya ha conocido los planes que tiene Rocío para él. Lo sentará en el banquillo de los acusados al que fuera su marido y hará todo lo posible por verlo entre rejas. De hecho, su petición de condena alcanza los cuatro años de prisión y será el próximo 6 de julio cuando tengan que verse las caras delante de un juez. Una fecha que estará marcada en rojo en el calendario de los dos y que promete ser decisiva. No será un capítulo más en esta batalla judicial que mantiene. Antonio David, que está acusado de un presunto delito de insolvencia punible, el proceso se puso en marcha en 2017 cuando la hija de la jurado optó por demandarle. Aseguraba que contaba con pruebas que demostrarían que escondía su patrimonio económico con el propósito de no pagarle la pensión de sus hijos. Pero vaya, Rocío Carrasco también ya sabemos que ha tenido también la demanda de que ella también hizo lo mismo y tampoco pagó en su momento lo que tenía que pagarle. Que por eso estamos también a la espera de la demanda de su hijo, David Flores, en el que también quiere llevar a que se presente su hija Rocío Flores. La cuantía deudada llegaba hasta los 60.000 euros, que fue lo que determinó una sentencia judicial. Aseguran que se trata de un presunto delito que costaría mucho llevar a cabo sin la colaboración de terceros. De ahí que pudiera desempeñar un papel importante en esta historia Olga Moreno. Aunque hace algo más de un año decidieron separar sus caminos y emprender nuevas vidas, todavía siguen casados. Eso invita a pensar que si no han cambiado todavía su estado civil es por algo. En cualquier caso la sevillana tiene mucho que decir y será en un juicio donde posiblemente tenga que dar explicaciones. Su testimonio resultará esencial aunque queda por saber en qué punto se encontrará su relación cuando llegue el día del juicio. De momento tratan de mantener las apariencias en público, mostrando cordialidad e entendimiento, pero la realidad podría ser otra bien distinta. Antonio David Flores lleva mucho tiempo preparando su defensa y quiere llegar a la cita judicial con los deberes hechos. Durante todos estos últimos años ha mantenido varias reuniones con sus abogados para tenerlo todo bien atado cuando llegue el momento. Se trata de una importante cantidad de dinero, la que hay en juego, que serían además de los 60.000 euros los intereses y las costas. A ellos se le une la petición de cuatro años de prisión, pero en realidad Antonio David se está jugando su honor y su imagen, ¿no? No lo tendrá nada sencillo ya que Rocío Carrasco hará todo lo posible para que se haga justicia según ella. ¿Trata de recuperar la deuda que contrajo de su derivada del impago de la pensión desde 2012? Pero digo yo, ¿de qué? Si no se ha cuidado de sus hijos, ¿también qué le va a reclamar? Si no te has cuidado nunca de tus hijos, ¿qué vas a demandar? Él sí que lo que te demanda a ti, sí, porque de momento que se ha cuidado toda la vida de sus hijos, así Antonio David, ¿no? Al margen de todo lo demás, él sí lo ha hecho. Él alegaba que carecía de ingresos y de patrimonio para no hacer frente a ese dinero que debía facilitarle. Sin embargo, Rocío Carrasco sabía que estaba mintiendo, ya que llevaba muchos años trabajando en televisión y además con importantes contratos. Ahora Antonio David Flores, pues, tiene aliados, ¿no? Él hizo todo lo posible para no tener que pagarle la pensión de los niños a la empresaria y sospechan que para ello montó algún tipo de entramado societario con el ánimo de evitar hacienda y para ello debía de contar con la ayuda de alguien. Es ahí cuando entra en acción Olga Moreno que pudo tener un papel activo en este proceso. Siempre se ha mantenido en un segundo plano y nunca quiso referirse a los conflictos judiciales de su exmarido. Bueno, todavía marido porque no se han divorciado, pero previsiblemente cuando llegue el día se posicionará a su lado. No olvida que han sido pareja durante dos décadas y además tienen en común a una hija. Sin olvidarnos del cariño que le tiene Olga a David y Rocío. Todo hace indicar que serían capaces de declarar contra su padre, contra el padre de su hija. Antonio David Flores se muestra tranquilo y convencido de liberarse de la cárcel a partir de julio. Será cuando tengan que verse las caras y todos los focos se vuelvan a concentrar en ellos. Vamos a ver lo que pasa en este juicio que como le va a ir. Yo creo que las cosas sí están como también bastante claras, pero a saber con qué testigos, porque ya dicen que Rocío Carrasco ahora para todos los juicios de aquí adelante que haga, tanto como cuando vaya el de su hijo como en este, o como si llegaran a hacer uno contra lo de los maltratos, como ya intentó con Antonio David, que ahora tiene muchas amistades, muchos amigos, mucha gente que lo va a apoyar y muchos testigos que se ve que de golpe y porrazo pues ahora tienen memoria, como ya se ha visto en la serie, o como que en aquel momento no quisieron hacer nada ni decir nada y ahora es como que no les importa y como que van a encontrar a Antonio David y van a ayudar a Rocío Carrasco. Pero bueno, todo esto se verá en su momento porque hablar se puede hablar mucho, pero luego hay que demostrar las cosas. ¿Qué os ha parecido? Dejar comentarios, dar me gusta y suscribiros al canal. ¡Hasta pronto!